Hola chicos de Bob Newman, ¿qué tal? Les habla el profesor Manuel Castañeda Amasifuén del curso de literatura. Hoy vamos a desarrollar un tema importante, como todos los temas, es el tema de la teoría literaria que incluye los géneros literarios. Desde Aristóteles ha habido una pregunta reflexiva, ¿qué es la literatura? Ya antes de Aristóteles se habían hecho muchas obras, acuérdense de La Iliada, La Odisea de Homero, poemas de Zafo, de Píndaro, tragedias excelentes como las de Sófocles, Eurípides, comedias como las de Aristófanes, hasta que en el siglo IV a.C., Aristóteles dijo, pues alto ahí, ¿qué estamos viendo? ¿qué estamos leyendo? ¿qué es este fenómeno? Entonces se hace una pregunta reflexiva, ¿no? Traladado a nuestros días y a nosotros, ¿qué es la literatura? Y con esa pregunta chicos, surge la teoría literaria. Mira, déjame decirte algo, ¿qué es la biología? No, no me contestes. ¿Qué es la psicología? ¿Qué es la filosofía? Pues toda rama, toda ciencia tiene su teoría. Además, el hombre, ¿no? Desde su capacidad reflexiva siempre se ha preguntado, ¿qué es esto, lo otro, me entiendes? Y en ese contexto Aristóteles se hizo la pregunta, ¿qué es la literatura? Y ahí justamente nace la llamada teoría literaria. La teoría chicos analiza, estudia la naturaleza del fenómeno literario. Dice naturaleza, pues estamos hablando de la esencia, ¿no? De la esencia de la literatura. Aristóteles se dio una respuesta. La literatura es mimesis, término que significa imitación. Para Aristóteles la literatura es la imitación de la realidad. Pero una realidad, ¿ya? Que va a ser recreada por el autor, en base a su imaginación, a su ficción, ¿no? ¿Me entiendes o no? Hay una recreación. O sea, quiere decir que una obra literaria es el resultado de todo un proceso de inspiración, imaginación, fantasía, estilo, ¡plah! Y esa obra literaria nos ha creado un nuevo mundo, ¿sí? Pero basado en la realidad. Por eso Aristóteles bien dice, es mimesis, imitar la realidad. Ahí está, esta es la pregunta básica de la teoría literaria, ¿qué es la literatura? Y dentro de ella ya tenemos pues, ¿qué son los géneros literarios? ¿Qué son las figuras literarias? ¿Qué es la tragedia? ¿Qué es la fábula? ¿Qué es la epopeya? Ya, todo ello está dentro del campo de la teoría literaria. Ahora, la teoría literaria, chicos, es una disciplina literaria, como lo es también la crítica literaria. ¿Qué es la crítica literaria? Pues una disciplina. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es la labor de la crítica literaria? Valorar, apreciar la obra literaria, literaria, ¿sí? El que ejerce la crítica literaria se va a llamar crítico literario, ¿sí? El crítico literario hace una valoración de la obra tanto en fondo como en forma. O sea, aprecia el contenido y la expresión de la obra literaria. Esa es la crítica literaria. Por eso que existe una crítica contenidista, o sea, del contenido y una crítica formalista de la forma. ¿De qué trata la obra? Ahí está la apreciación, ¿no? Del fondo. ¿Cómo está hecha la obra? ¿Cuál es su estilo? Ahí está el aprecio de la forma. ¿Está bien? Chévere. A ver, la historia literaria. La literatura va de la mano con la historia. La historia tiene sus sus momentos, sus épocas, sus periodos. Cada época tiene su propia forma de pensar, su propia ideología. ¿Qué quiere decir? Que una obra literaria va a responder a esa ideología. Ejemplo. La Divina Comedia, Dante Alighieri. Obra escrita bajo el pensamiento teocéntrico. O sea, Dios es el centro. El teocentrismo, chicos, dominó la Edad Media. ¡Ah, profesor! Quiere decir que la obra literaria tiene rasgos del pensamiento medieval. ¡Oh, qué bonito! ¡Claro que sí! Entonces, chicos, la historia literaria estudia la evolución de las obras literarias. Por ejemplo, después de la Edad Media, ¿qué viene? La Edad Moderna. A partir del Renacimiento, donde la ideología se centró en el hombre. Antropocentrismo, papá. ¿Me entiendes? ¿Ya? Y las obras literarias de esa época se centraron en el hombre. El genial William Shakespeare. Romeo y Julieta, Hamlet. Obras que valoran la sustancia humana, la esencia humana. ¿Quién fue mejor? Shakespeare. ¿Dante? Cada quien en su época. ¿Ven? Entonces, la historia literaria habla de la evolución de las obras literarias. Claro, a través del tiempo, obvio. Y dentro de ellas se ven los movimientos literarios, ¿no? Clasicismo, medievalismo, renacimiento, etcétera. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Entonces, esas son las disciplinas literarias. Básicamente, la teoría literaria, la crítica literaria y la historia literaria. Muy bien. En la vida, en la sociedad, cumplimos fines. ¿Qué pregunta te haces? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? Acá la pregunta es ¿qué? Acá la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué sirve la literatura? Pues, hay muchos fines. Acá te he puesto cuatro fines básicos. El fin estético, social, lúdico, didáctico. No. Ahí está. A ver, el fin estético. El fin estético, sensibilizar. O sea que la obra literaria debe gustar. Dentro de este fin, se dice que la literatura es la expresión de la belleza a través de la palabra, a través del lenguaje. Gustar. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada Y tiritan azules los astros a lo lejos Y el viento de la noche gira en el cielo y canta Puedo escribir los versos más tristes esta noche Etcétera, ¿no? A muchos nos gusta ese poema Del genial poeta chileno Pablo Neruda Premio Nobel de Literatura 1971 Ahí tiene, pues, Papá Lindo Gustar, sensibilizar Oh, ¿no? Algunas señoritas con ese, ¿me entiendes? Con esa expresión, ¿no? De sus lindas emociones Otra finalidad La finalidad social ¿Ok? Entonces, fines de la literatura Fin estético Fin social Acá tenemos Para la concordancia Fin lúdico Y acá tenemos Fin didáctico Entonces, fin social Reflejar la realidad Por ejemplo Las obras del realismo Las de Balsá Dostoyevsky, etcétera ¿Sí? Estas obras Pues tendían a la verosimilitud O sea, a reflejar la realidad tal como es Pero no necesariamente, chicos Tiene que ser una realidad tal como es Puede ser una realidad manejada por la fantasía del autor O no Por eso está, ojo El fin social O sea, reflejar la realidad Fin lúdico Ludus Juego O sea que La obra literaria también puede entretener Por ejemplo El uso de las Gitánjáforas O sea Juego de palabras Hasta no puede tener sentido la obra Pero entre las palabras puede jugarse entre sí Para provocar ¿Qué? Entretenimiento Gracia ¿Sí? Y el fin didáctico El fin didáctico Fue en realidad, chicos Una Por así decir Creación del neoclasicismo Pero estos a su vez Los neoclásicos Se basaron en los clásicos de la antigüedad En que la obra debe enseñar La obra debe educar Moldear conductas Yo recuerdo obras Por ejemplo Del costumbrismo Peruano ¿Ah? En las que Por ejemplo Este Felipe Pardo de Baleaga Manuel Asensio Segura ¿No? Buscaban corregir Los defectos De la sociedad Las propias Las propias Obras neoclásicas Los neoclásicos Tenían este concepto Si la obra No enseña Si la obra No educa Pues no ha cumplido El fin Por excelencia En fin, chicos Ahí están Las diversas finalidades Que tiene la literatura ¿Ok? Otro caso importante, chicos La literatura usa El lenguaje connotativo Porque hay dos sentidos Denotativo y connotativo ¿Ya? ¡Au! ¡Au! Me duele la mano Estoy hablando De parte de la extremidad Eso es denotativo En estos tiempos De pandemia Tenemos que darnos La mano Pues ya no te hablo De mi mano Te hablo De solidaridad De ayuda O sea Eso es connotativo Cuando el lenguaje Va más allá De lo real Y ese es el lenguaje Que usa, chicos La literatura O sea Cuando decimos Connotativo Decimos Figurado Por eso hay un tema Llamada Figuras literarias La literatura La obra literaria Plasma experiencias Vivencias Costumbres ¿No? Del autor De un pueblo De una comunidad De una sociedad Y el objetivo De la obra literaria ¿Qué es? Es el mensaje Recuerda tú que hay Varias funciones De lenguaje Referencial Apelativa Metalingüística Entre otras ¿No? También tenemos El lenguaje Poético Y tú por el curso De lenguaje Debes saber Que El lenguaje Poético Se asocia Al mensaje ¿Ok? Por eso decimos El objetivo De la obra literaria Es el mensaje Chicos ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Sé que me están Entendiendo Tú eres un chico Muy inteligente Bouniuma Tiene los mejores Alumnos A ver Elementos De la obra literaria ¿Ok?